¿Cuándo regresó a España el último auxiliado de la guerra civil? Pues concretamente un 10 de septiembre del año 1981 con 50 minutos de retraso por cierto y fue a las 8 y 35 de aquella mañana a través del Jumbo López de Vega de Iberia procedente de Nueva York pues aterrizó en Madrid con un contenido pues súper emocionante y es que el Guernica y los 63 bocetos previos que sirvieron a Pablo Picasso para la ejecución de la obra abandonaron su familia estadounidense de acogida para volver a su patria biológica a España no era un cuadro, ¿vale? era el símbolo de la recuperación de las libertades democráticas así que no era un cuadro normal y es que el regreso del Guernica supuso muchos años de negociación pero bueno, su traslado fue visto y no visto tal que un día se estaba exhibiendo en el Museum of Modern Art que es el famoso MoMA de Nueva York y tal que el siguiente quedó a buen recaudo en el cazón del Buen Retiro de Madrid fue una maniobra delicadísima vigilada por 500 policías y guardias civiles españoles armados hasta los dientes no era para menos porque se estaban moviendo unos 7.000 millones de pesetas lo que sería hoy en día unos, más o menos creo yo unos 42.070.800 y algo de euros más o menos, por ahí pero bueno, que nada, que como todo se tuvo que hacer pues de forma muy coordinada entre los dos países y sobre todo con total secreto hasta se le puso nombre de película de espías así se llamó Operación Cuadro Grande un poco cutre pero bueno, se llamó así muchos aún se preguntan ¿qué hacían en verdad el Guernica en Nueva York? ¿y por qué tardó en verdad unos 40 años en volver? pues, el por qué es porque Picasso lo pintó en París por encargo del gobierno de la república en el año 1937 en plena guerra civil y bueno, y dado el simbolismo que encerró en el lienzo pues estaba claro que no podía entrar en la España fascista y por eso lo custodió Estados Unidos pues hasta que la poderosa razón de la libertad diera motivos para devolverlo a su legítimo dueño que eran los españoles la pena fue que los vascos se enfadaron mucho porque el Guernica se instalara en Madrid pero bueno, que yo qué sé qué se le va a hacer o sea, es que el Guernica lo pagó el gobierno español y por tanto fue devuelto al gobierno español si se ubicaba en Madrid Bilbao o Buitrago del Lozoya correspondía a decidirlo al gobierno español pero bueno los árboles al fin y al cabo nos dejaron ver el bosque y el bosque era de que España conquistó la democracia y con ello pues conquistó el Guernica así que pues nada, nos vemos el próximo día espero que les haya gustado hasta luego y y y y y y Gracias.